Música Como yo sé que hay gente que quiere hacer llegar sus comentarios, vamos a dar este momento de uso libre, como dicen los maestros ahora, momento libre, vamos a tomar recreo nosotros y toda la gente que quiera decir algo, díganlo ahora. Yo comienzo con la primera que habló, Amalia Quesada, digan desde dónde está, ella habla desde San Pedro de Macorís. Adalberto Bisonó, muy buenos días, me dice que hay éxito en las nuevas funciones, muchísimas gracias Adalberto. Jorge Monge, buenos días, Clara Mencía, desde Nueva York, está en Estados Unidos, Ángel Cabrera también, dice que, bueno, resalta la honestidad, César Elena Vargas de Faña, muy buenos días, saludo para todos. Marzán Mercado, dice que saluda el trabajo de Ogla, aquí en el programa. José Domingo, que está en Washington, Lucía Martínez, muy buenos días, Manuel Emilio, Roelio, siganme por favor la gente, me dicen ustedes que va a ir subiendo, Rafael Piñeiro Toledo, seguidor, muchas gracias, desde Miami nos escriben también, Víctor Arias también, Víctor Arias, bueno. De Isitucén, vaya, sí, esa es amiga mía desde Puerto Plata, desde La Casona. Juan Córdoba, felicidades, dice, Lucía Martínez, Aponte, Yolanda Capellán, felicidades, dice Correa, muy buen trabajo, gracias por el servicio. Lucía Martínez, desde San Cristóbal, muy buenos días, Miloceni de la Cruz. Me van diciendo desde dónde están escribiendo y sus mensajes. Director, sígame, vamos por las 11.23, Víctor Arias, que tiene varios, bajamos, Damaris Espinal, María Montaño, muchas felicidades, que el Señor bendiga, gracias. Ayer me felicitaban algunas personas por el cumpleaños, porque escuchaban lo de las felicidades, y decía, y un amigo me mandó un adiós, feliz cumpleaños, mi hermana. Entonces, sí, yo le dije, gracias, María Mileli Medina, muchas felicidades, dice que lo merezco, muchísimas gracias, que me seguía desde voces propias, siempre alguien me dice de voces propias, Domingo Castillo, dice que le debieron poner multa al restaurante por discriminación, Domingo Castillo, sí, ay, que si hubiese sido un pelotero o alguien así. Gracias, Don Peralta, por sus bendiciones, Julio Guerrero, José Alba, dice, saludos, Edith, te deseo lo mejor en tus nuevas responsabilidades, como directora del programa El Día, del Canal 11 de Telesistema, felicidades, muchas gracias. Santiago, buenos días, habla desde Miami también. Estoy con ustedes, porque yo creo que llegando a los 100.000 nos merecemos a este momento. Yolanda Capellán, muchas felicidades para ti en estos nuevos cargos, gracias. Denny Cruz, Miguel Ángeles Pesilvania, Temio Rodríguez, 100.000 suscriptores, felicidades. Leandra, dice que lloró ayer, sí, todos lloramos, todos lloramos. Yolanda, gracias. Leonardo de Olio, Santo Domingo, gracias, que agradece los comentarios. De la Cruz Hernández, muy buenos días. Desde La Romana, estoy al final. Señor director, que están entrando en vivo, Lucía Angelina González. Un saludo, dice que felicidades, gracias por estar en la televisión. También nos habla, Leandra dice que va a extrañar a Carolina. Si Carolina viene con nuevas funciones, ya le daremos cuenta cuando ella lo comunique. Luis Pérez, felicidades, gracias. Desde Pensilvania nos saludan. Daniel Almonte, muchísimas gracias. Y a Gladys, ahí está. Somos más de 100.000, urra, dicen al final. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que ya me quedan poquísimos minutos. Y aprovecho para dar las gracias a todos ustedes. Estas son la gente que están participando en ese chat en vivo, desde diferentes localidades. Cuando yo veo, mañana podemos hacer un ejercicio, le voy a pedir a María Teresa, vamos a preparar para decirle a ustedes desde dónde nos ve la gente. O sea, porque la plataforma te da los datos y te dice de dónde ve la gente. Incluso dice, quiénes nos ven en teléfono, que son la mayoría. Quiénes ven en plataformas, quiénes ven desde la televisión. Eso también lo da. El tiempo que dura la gente viendo, todo eso lo analiza. Es impresionante, es una buena... Yo creo que si existiera la posibilidad, grabamos un videíto y le mostramos a la gente los datos. Y entonces vamos a encontrar gente que está en América Latina, que está en cualquier parte del mundo y que se sienta acompañado por los contenidos que se hacen en la República Dominicana. De verdad que gracias. Son 100.000 suscriptores y vamos a por más de la gente que recuerde hacerlo. Y bueno, estamos aquí para servirles. Y en la medida de lo posible, si uno puede gestionar contenidos, pues puede hacerlo. Yo agradezco también a los patrocinadores de este programa. La mayoría de empresas privadas, debo decirlo, alguna que otra pública, pero la mayoría de empresas privadas, que desde el primer día... Eso es por una filosofía de trabajo. O sea, no es una cosa casual. Siempre hablando con nuestras representantes comerciales, en este caso, siempre estamos muy pendientes de ese detalle, que eso es importante. Eso te dice como cierta legitimidad de un trabajo que tiene que tener la calidad para que sea aceptado. Y yo debo agradecer también a esta gente, porque lo que estamos viendo hoy es el resultado de eso. Agradezco a todos ustedes, de verdad, nos vamos a ir por el día de hoy. Agradezco a la gente también que ha comentado y ha enviado sus mensajes, porque está dispuesto a recibir a personas ucranianas varadas en República Dominicana. Eso habla muy bien de la República Dominicana, de los dominicanos y dominicanas. Tengo cuatro o cinco solicitudes en ese sentido. Voy a preguntar al gobierno, ojalá den un número y puedan hacer como un gesto simbólico. Si quizás no llevarlos, pero permitirles que le lleven algo, hacer actividades con los niños, proyectar una película en el patio, buscar la manera de aliviarle la gran incertidumbre que tiene esta gente. Qué triste, ¿verdad? Uno piensa en uno mismo y en sus familias. Ojalá la humanidad recupere la cordura y camine en un camino distinto, porque esto no puede ser. Hasta mañana, cuando sean las 11 de la mañana. Aquí nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!